hola qué tal cómo están viciosos de mar bueno si esta oportunidad apertura de suscriptor camilo bueno vamos a abrir tres cristales de seis estrellas cuatro cristales de cinco y saludos a su alianza inhumans o inhumanos ok está ahí ok ahora vamos a ver qué tal qué pronajes tiene aquí en su perfil delicioso bueno 632 luchadores en potencia vale está bien prestigio y tiene a un spiderman sigiloso de cinco estrellas y tiene a rango 3 apocalipsis a hércules y el capitán infinito está bien vamos con la apertura amigo camino vicioso o también acá lo llamó como tricks 51 ok vamos entonces vicioso vamos a que algunos personajes antes de los cristales de seis estrellas quiero ver qué personaje tiene de 5 y 16 de 5 tiene buenos así rápidamente la más viciosos vamos a ver qué personas que tiene de 5 porque vamos primero por último tiene a hércules ok utilidad motor y te puedo explicarlo tiene a la origen sensual doctor no bueno tiene buenos personajes así que empecemos con esta apertura si tú quieres que te haga aperturas de cristales de 5 de 6 3 en mi parte de base de ese vídeo ahí está mi link mis redes sociales facebook y trae discos el vicioso camino me escribió por facebook y mejor me escribió ponemos y hablamos con él y coordinamos la hora ok tiene cuatro especiales normales yo recomiendo que si no los cuatro normales es bueno personal creo que haber partido que acaban debido creo que por acá no no le he visto vicioso no he visto que por ahí ahí es en la primera que es tarde me encuentro en el trabajo así que bueno en el almuerzo bueno bueno espero que no lo tienen o no bueno duplica duplica es un personaje intermedio mujer invisible si la cama despertar está bien pero tiene que van duplicar a ver al doctor no hay que duplicar puede ser también duplicar a modesta fantasma no he visto a kitty prey puede ser hércules ya no tiene acá vicioso que más tiene que más tenía tiene buenos personajes eso sí hay que meterlo y papá ahí está la duplica de motorista fantasma aunque la verdad que sea tan esencial pero con la duplica ya la acaba de despertar camilo qué tal si no me equivoco camilo me estoy acordando ahorita que yo le he hecho una apertura hace creo hace dos veces atrás si no me equivoco y también saqué buenos personajes de seis creo que le saqué también un buen personaje de cinco también y bueno nuevamente acá el vicioso confía que yo le voy a sacar buenos personajes y está buen vicioso Marble ahí está bueno buena suerte tengo con la fuente de usted con la mía más o menos bueno bueno ya lo voy a despertar vamos a ver si no vamos a salir un rato a ver otro personaje más a ver quién podemos duplicar a los cortos sería épico duplicarlo sería me gustaría me gustaría a ver qué más tiene 25 estrellas no sé si lo tiene sabor un sapo para defensa un clave también para defensa un icarix o un ser si vamos a cargar nos llegamos a ir rápidamente viciosos a ver luego con los seis estrellas hay sitio ahí si no quiero música para nada ok bueno ahí sería vamos a ver ahí hay que ver si tiene algo no sí 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 bueno un amor muy bueno me encanta tiene un buen daño fácil utilizarlo creo que lo acabé de duplicar la duplica visión ok ahora sí vamos con los cristales de seis estrellas y con eso ya ha culminado pues tiene tres no me equivoco efectivamente tres cristales vamos por arriba este de seis nevito que tiene rápidamente qué personaje tiene de seis estrellas así porque más o menos ahí le puedo sacar uno bueno porque le puedo duplicar apocalipsis y guardián también puede ser la morty de 10 viste bueno de 6 3 mejor o profesor x creo que ya le saqué antiveno hace dos meses que hice la apertura al vicioso si no me equivoco y bueno es un nivel 60 y tiene buenos personajes ojo no que tenga muchos seis a también sacar el ojo ya me acordé me acordé me acordé a la vez de que lo he hecho dentro puedo aplicar esos personajes no porque tengo los personajes está bien está bien está bien está bien está bien y ha juntado tres cristales de seis ojo y a veces a mí se me hace un poquito complicado cada vez que junto uno hago una apertura rápidamente ok bueno vamos a darle ver un doctor no puede ser un personaje nuevo tengo acabado empecemos con eso por favor bueno bueno está bien no es mala no es mala no es mala tiene buen daño si no me hace sinergia tiene buena sinergia si es bueno es bueno no es nada con capito hace sinergia está bien está bien nada pero pero te acabo por favor dame otro personaje pues sería épico y estaría un poquito así estaría lejos del saco del público que ya mí no me sale de seis estrella pero me gusta sacar ahora aunque ya les acabaría a los buenos personajes eso sí eso sí hasta ahora nada de música sata no se acaban por favor una dúplica o algo nuevo no 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 ¡no! no! ¡basura! hubiese sacado al otro al otro dar débil, a que lo han mejorado a él si, maldita! ¡tío caban por favor! me falta una más y no quiero decepcionar tío caban, tiene por acá más, no? no, no, ok tío caban por favor manifiesta, dame algo bueno tío caban, por favor para que te vene bien esta apertura tío caban, te estoy avisando sácame unos personajes buenos por favor confío en tío Kaban por favor muchos han hecho apertura de sus cristales de lo que son la semana de dolor a Valle le ha ido muy bien he visto ahí imagen que han mandado vamos yo confío en ti origen sensual sería vaca de 6 estrellas no necesito duplicar algo máximo lo puedo llevar Sánchez está ahí también puede ser pero que sea un buen personaje doctor, apocalipsis lo puedo duplicar porque no, ahí le damos tío Kaban por favor dame algo bueno tío Kaban confío en ti que no me haces no te digo el vacío, excelente me salvé con la apertura de 5 le dupliqué a este a Comic Gold Raider y ahora estoy sacando un nuevo personaje el vacío uff la tercera como digo la tercera vencida de Vision Marvel es un personaje muy bueno te va a servir bastante mi compañero Camilo o también acá lo llamó o Trix 51 no vicioso este bueno ahí está ahí está que te digo la suerte del gran Nico te tengo que sacar siempre algo bueno de 5 y de 6 siga de ley de ley esto es mi ley de mi viso calado de apertura ok bueno aquí está el vacío de Marvel también duplicamos a Comic Gold Raider y bueno mis hermanos que tal que te gusta de apertura si te gustó también super like activa la campanita de notificación para un próximo video de reacción de apertura de cristales y bueno si te gustó ya sabes compártalo también les quiero comentar de que a los 5 mil suscriptores vamos a hacer un sorteo muy muy épico este directo así que suscríbete si eres nuevo ok nos vemos